Mr. Bao, estamos aquí tomando algo, ¿me entiendes?, en una cafetería, no sé si se oye, pero soy un poco rubius, y mira, aquí tenemos nuestras cositas, nuestras cositas, ¿cómo es?, que estamos buscando piso, we are looking for a flat, tengo flat, ¿sabes? Miren nuestras galletitas, y ahora te voy a enseñar a la gente que hay por la calle, y el buen tiempo que hace aquí, ¿sabes? ¿Se ve algo? Yo no veo nada, no veo nada. Sí, sí se ve. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Que te he pillado comiendo galletas. Bueno, esto es todo, esto es todo, esto es todo.